Este video lo único que quiere hacer es entretener y si se llega a ofender por algo pues coma mierda. Esta es la historia de tres pelados que se meten en una trabanila y cueputa y se van una chimba de mundos. Él es Pablo, él es Byron y él es Yurani. El hecho es que ese día se comen horrendo brownie y se les da por entregar al museo un huesito que encontraron en un tamal. Cuando llegan al museo se dan cuenta que está cerrado porque, ajá, coronavirus. Pero Pablo les dice, ja, si es que yo soy apartamentero en Chapinero y les muestra el Nokia 1100 que compré en San Andresito. Yurani no se queda atrás y les dice, ja, se oí los pedos y saca un cable como si fuera mi casa de ataque a los titanes. Y Byron solo dijo, marica pues, yo traje mi botella de boxers. El hecho es que por fin entraron al museo pero habían unos rayos láser como en las películas. Y por los trabajos que estaban se pusieron a bailar. Porque sí, eso es lo único que hacen estos malparidos. Ay, cantar. El hecho es que se pasan bailando esa mierda porque no pueden agacharse como personas normales. Después de media hora de buscar como maricas se dan cuenta que el hueso es de un dinosaurio y les toca pegarlo con el boxer de Byron. Pero se empiezan a viajar re fuerte y les toca salir corriendo del sitio. Luego el dinosaurio les dice. Y los pelados les responden. Luego les da hambre y todos se van a agorrear comida a la casa de Yurani porque la cucha les preparó changua. Y solo alguien trabado comería changua. Fin.